Hola a todos, soy Tezka y bienvenido de nuevo al canal. Vamos a echarle un vistazo a ver si está aquella gente allí. ¿Por qué? ¿No se ha quedado topillado ahí? ¿Me han dado saltitos? ¿Se ha quedado topillado? Pues nada, hombre, déjalo. Si el señor quiere saltar, pues que salte. Porque estaba una aquí encerrada, se habrá marchado, ¿verdad que sí? Hay que intentarlo, ¿no? No, no pasa nada. ¿No se ha quedado topillado ahí? Que lo vaya bien. Tenemos otra cosa que hacer ahora mismo. Para la horda sí que buscaremos algún compañero y miraremos de hacer unas estructuras como las que hicimos en el Wessland en Dongomod y ponerlas por allí, lejos de la base. Y coger un personaje, un NPC o dos. Que nos acompañen y así la vamos liando. Estaría muy, muy bien eso. ¿Qué más podemos soltar, tío? Aquí, todo esto, quitadísimo. ¿Qué pasa del mob? ¿Quién me iba a molestar ahora, tío? Un maratón. ¿Pili? Bueno, si no, se ha desbugueado con eso. Copi. ¡Uh! Maratón, pero muy seria, ¿eh? Vamos a echarle una mano porque si no, el señor este lo van a pelar. ¿Eh? ¿Dónde vais? ¿Me ignoráis por casualidad o qué? ¿Me ignoráis? Aquí el psicópata soy yo, no vosotros. Los muertos son unos mataos. Los voy a reventar a todos. Bueno, si vuelve a la estamina. ¡Ay, la estamina! De nada, ¿eh, señor? Si le he ayudado yo a él o él a mí. Pero bueno, entre los dos. ¿No tengo ni una bolsa? ¿En serio ni una bolsa? ¡Rata! Señor, si no se va muy lejos... En un ratillo habrá cachondeo. Hay que desear por aquí que ya verá que bien lo pasamos. A ver, he escuchado a una señora por ahí. Ah, sí, una señora. ¿Era esta la que estaba con nosotros ayer? Dios, ¿cómo te llamas? ¿Ratcher? Ah, pues sí. Ratcher es el smacher. Ha respawneado por aquí cerca. Nada, nada, tú, bola. Hasta mañana no quiero saber nada. Que mañana sigues por aquí... Pues cachondeo. Ahora mismo estamos ocupados. Vale, ya nos hemos librado de todo. Ahora, tenemos que hacer... Habilidades. Venga, tenemos que subir. Tenemos que subir, por ejemplo, de Shotgun. Que no hemos subido nada, tío, de las armas. ¡Qué mal! Y de los rifles también. De los rifles, los de las más chingas. Hacer más daño. Si no, ya ves tú, qué gracia. Esto ahora mismo, para fabricar munición... Es que tenemos tanta munición... Pero tantísima munición... Que... Que no lo veo. Iron Steel Tools. El mazo que tenemos de qué nivel es, tío. Es que por los colores... Como se han cambiado los colores ahora mismo... Modificar. Tiene dos. O sea, que tiene que ser de nivel 3... 3 o 4. 3 o 4. La habilidad de los mazos. ¿Lo que te pide? Nivel 100. Esto todavía falta. Nivel 4. Esto es nivel 5. Vamos a gastar aquí dos puntitos. Y nos haremos un mazo... De nivel 5. Introduzo un 20% de la... Claro, tío. Es que hay que subir estas cosas, hombre. Si no subimos esto... No vamos a ningún lado. Estas máquinas ahora mismo... Porsche. ¿Ansemen Mixer? ¿Esto qué es? Ah, se me ha visto ya lo tengo, tío. Ya pillé la receta. Herramientas de hierro. Herramientas de acero. Y sin poder. De momento nada. Armas... De momento... Vamos a hacer el mazo de hierro. Y tenemos la receta. La tenemos. La tenemos. ¿Por qué no sabéis esto? Leído, tío. Si ya tenemos la receta. Cosas que las que hable. Hemos pillado la de construcción. Que es lo que nos interesa. Hay que pillar también banco de batería y esas cosas. Pero más adelante. Ahora mismo... Ahora mismo no. Una Steel Armor también lo vendría muy bien. Muy bien. Pero no tenemos a cero. Así que... Mira esto. Demunición. Yo creo que no nos hace falta. Tenemos una auténtica burrada. Para las bebidas nos haría falta... La máquina de bebidas. Y esto es lo que me tenemos que hacer. Que lo tenemos que probar también. Beneficios. Esto es importante. Skull Cruiser. Un nivel más. 40% más de daño. Nos podemos gastar un 60%. Y un 35% de probabilidad de tirarlos al suelo. A los enemigos. El siguiente es a nivel 85. Falta un poquito más. Run and Goon. Run and Goon. Podemos recargar corriendo. Sin penalización. Importante. Healing factor. También. Cada 10 segundos. Haciendo un punto de vida cada 10 segundos. Y los daños críticos se recuperan un 100% más rápido. Tresor sexual. Reduce coste de estamina un 20%. Melee y Tull. Un 20%. Y los poder atacan un 40%. Los... Las muertes te dan 20 puntos de estamina. Bien, 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 bien. Puntos tenemos 7. Tenemos puntos. Tenemos puntos. Hemos sido muchos niveles, tío. Trabio a tope. Bitterbarter. Minor de 69. Ahí está. Siguiente nivel, a 85. Matic, no. Bundles. La verdad que no estoy muy interesado. En este caso, son las bestias, ¿no? Sí. Se le va de las manos. Clases. Redman. Clash player level 30. Nunca tenía como funciona lo de las clases aquí. Bueno. Me puedo hacer ya un taladro de... De nivel 5. Oito potente, ¿o qué? Hay que hacer esto también. Barre. Vale, 25 de az... Tierra 5. Tierra 5. Tierra 5. Voy a sacar el taladro. No, mira, acaba ya. Modificar. Modificar. ¡Eh! Le he cagado. No puede ser. ¿Por qué? ¿Por qué, tío? ¿Qué me he dejado? ¿Qué me he dejado? A ver. Habilidad. Aquí no. 1.69. Nivel 4 de 5. No, aquí no es. Hostia, ¿dónde es entonces? No me digas que no he subido la habilidad de las herramientas. No. Oh, es aquí. Mechanic Tools nivel 5. Fuck. ¿Qué haces a tu taladro? Oh, 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 oh. Taladro. Taladro. ¿Sí? Bien. Voy a poner tan mal. Fuera. Este taladro ya lo tenemos preparado. Tenemos que ir de reparación. Sí, un poquito de gasolina. Y nos va. Vamos a pillar alguna pierrecita de San Bolonas. Tenemos también que mirar de hacernos la moto. La moto grande. ¿Verdad donde hay una piedra? Mira, por aquí hay un señor. Señor, se queda por aquí un ratillo. Luego cuando venga, hacemos la horda. Quiero pillarlo, pero no llevarlo a la base. Porque en la base, los NPCs se buggean. No sé por qué, pero se buggean. Mira, esto es para mí. Regalo. También está bien. ¿De qué son estos libros? Skill de construcción. Skill de athletics. Vale. Está guay. Busco una de las piedras pirámides del mod. Que tienen minerales de todo tipo. Esta, esta. Una de estas. Estas piedras aquí en el mod son lo mejor. Voy a ir pillando también un chuche. Pero bueno, es igual. Voy a bajar un poquito el volumen, eso sí. Estas piedras te dan de todo. Te dan hierro, te dan plomo, te dan... Platón, nitrato, epitas, diamantes, te dan de todo. Hierro, esquisto, carbón, te dan de todo. Tienes una piedra de estas. Y te lleva de todo. Tienes una piedra de las herramientas y con las herramientas y con las máquinas y con las armas automáticas, el juego es como que se hunde los OVPS. No sé por qué. No sé qué le habrán hecho. Un tema de renderizado o qué. Pero en el mod, cuando usas una herramienta o un arma automática... A ver con la M60, cuando venían todos los Bright, aquello fue una locura. Te compro yo, por favor, un pase de diapositivas. Terrible. Mira, por la tontería hemos pillado. 6 pepitas de oro, 22 de plata, 5 diamantes. Solo por los diamantes llevaré la espina. Venga, a por otra. La horda la haremos como hicimos en Tongo Mod cuando fuimos al World Land. Que nos hicimos unas estructuras chulas. Dejaremos la carretera para correr. Entonces aquí nos colocaremos. Aquí. Unas estructuras para poder subirnos. En plan rápido la carretera para correr. Y fuera de la carretera, así. 1, 2, 3, 4, 5. Creo que era de 5. Gracias. así nos subimos aquí desde aquí ya disparamos y cuando ellos empiecen a subir pues nosotros saltamos y lo mejor en otro lado haremos varias estructuras de éstas y así les troleamos por aquí para madera por ejemplo aquí y bastante distancia pero estén pegadas pero no está mal y ya está a mí en esa actividad esto lo vamos a rellenar igualmente cuando ponemos algo se va a llenar y hay que buscar al señor ese y de reparación de armas tenemos 15 esto habrá que repararlo y no durante la horda nos vamos a quedar con las armas en cuadro señor de la escopeta señor billy hombre billy cuánto tiempo tío y no somos colegas no metes un descuento y que se viene conmigo que buscamos a la señora del palo vamos a buscar la señora señora del palo venga señora rachet de rachet de smacher y eso es más que viene conmigo mil pavos venga va contrata nos falta un colega más y ya tenemos los tres vamos a buscarlo a ver si lo encontramos antes de que empiece la gorda ya empiezan los truenos con el micro alguno más no verdad si hay uno más van con un con un hacha pero bueno vale te vienes conmigo mil pavos a ti ya tenemos tres psicópatas y esto empieza ya hay que comer tío empieza la horda a ver si empieza la horda y desaparece vamos venga chicos a por ellos todos con fuerza vamos uy radios y todo ya saca la escopeta señor quemado y radiado nunca había visto un quemado y radiado en esta versión desde que cambiaron uy lo se ha de pensé que era la señora pero no era señora ahora que bien ahora podemos correr y disparar a lo loco sin penalización yo cuánta gente hay no vamos aquí en práctica esto lo vi si podéis venga buitre no el saltanín nos vamos a otro venga ay no jajajaja vallado miserablemente muchachos hace largo lo estoy haciendo de cebo lo estoy haciendo de cebo desgraciado esto se puede hacer pero para hacerlo hay que tener un poquito de defensa una armadura en condiciones porque te llevas hostias muy divertidas señor despierte venga esta y estamina porque tienes que subir saltando y si no tienes ahí un bujo de estamina te haces polvo hoy desgraciado nos saltanines tío a ver si acabamos con ellos primero gracias me hacía falta esa colleja a ver si alguien me pega una colleja se mete la harina de fuego quiero acabar con las ratillas estas saltarinas este por ejemplo ratillas, saltarina ¿dónde hay más? que saco el mazo que saco el mazo a pasear es que tengo miedo es una hostia así y a volar todo el mundo es suerte de que no tengo uno de tungsten si no lo que sí que tendría que ponerme es el el otro rollo este bueno, es como el café ahora me lo... ahora me lo de cambiarlo de momento el café tengo, ¿no? por el café ya sé qué asco de dichos qué asco de verdad por los sacitos de mierda esos es como si fuese listos y calculasen el punto de salto para caerte justo donde estás tú voy a pensar que son listos y todo eso muchachos abrí el hueco ahí me parece desgraciado uy, que ha llegado arriba jeje mazo buen orden vamos bien, vamos bien armadura resiste es de chatarra pero aguanta el mazo pega una barbaridad mazo pega venid, venid te quedas un momento parado y ya viene alguien por detrás y te suelta una coleja o dos vale, vale ya me muevo venga creo que voy a sacar la M60 y vamos a limpiar y vamos a limpiar la zona vamos a limpiar que se pone el juego un modo pase de diapositivas segundo el rendimiento el juego a penales cuando sacas armas automáticas vamos pero no hagáis spawn debajo mío tan malo que lo hagáis encima pero debajo yo ni te cuento mutante toma ¿dónde tenemos otro cachorro para subirnos? aquí la M60 está cargada desde arriba a ver si podemos mantenerlos a raña aunque sea un poquito Braith toma Braith otro Braith mira igual que lo de ayer te la llevo igual ¿qué pasa? ¿que no podéis subir? joder macho que mala suerte base de diapositivas total como es buena la M60 a ver que no hemos subido un poquito las skills vamos vamos va a huibar va a huibar le he pasado zombie se dice que no que pasa de nosotros se mira por ahí a su bola pero no me rompáis la estructura desgraciados yo me tengo que subir no me la rompáis no falles dos no fallas no fallas dos veces ¿dónde vais? es como que se van para otro lado pero ¿dónde vais vosotros? no lo tiene muy claro uy la que se está liando aquí repartir amor por la zona y ya está a ver que podemos subir arriba ya que están todos aquí juntitos el juego nos permite subir venga a ver que sube ahora vistillos con esto barres tío ahí se ha roto el arma hay que reparar hay que reparar hay que reparar esto es dejar aquí un instante que podamos reparar reparar la M60 y toma tu esto fuera 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 de aquí bueno bueno se ponen así uy y siguen viniendo fuera corny ¿dónde vas tú? huyes no huyas hombre si no hemos terminado hola estoy en contra ronda de la M60 hay que recargar vamos vamos recarga tío recargado esto nice eso eso venid venid van se van para otro lado están loquísimos mira no me rompen la estructura hombre parece bonito romperla o qué pero y se pone en medio el señor eso es un auténtico caos ahora ver la de bolsas que hay ¿qué pasa? ¿qué pasa? a ver hay mazazos todo el mundo para abajo hasta el señor ni aliados ni leche y soltamos mazazos para todo el mundo está haciendo un tapón el señor ahí lo cual está muy bien uy como cae es el mili troncho tranquilo necesitamos una estructura para subir un momentillo aquí M60 chicos pero no nos ponen niebla ahí tomar venga vamos uuuu parece que se va a caer esto a pedazos en cualquier momento también lo que podemos utilizar las bombas le damos un paquete de bombitas muy gracioso que si nos dejan un segundo con la niebla no veo nada hay una estructura por aquí no veo la estructura por ningún lado necesito una estructura para subirme aquí no, hay convicto todavía otra espera por aquí venga nos ponemos las bombas que no las he pillado por algún motivo ahora si seguro que no las he pillado siempre aquí fuera pesados tienen un cargador que se sientan señor se ha quedado usted en medio lo siento recarga nice vamos a hacer unas bombitas de la risa estas son las mejores a ver si los pillamos van a caer con la niebla no veo nada uy cuántos hay aquí no las llevas dígame si puedes no he visto nada y los zombies no se acaban vamos esta mina power nos estamos llevando hostias pero aguantamos bastante bien a ver un cafetazo voy a tomar otro más creo que el efecto se acumula ¿verdad que sí? sí un poquillo sí que se acumula ¿dónde estáis? que no os veo ahí ya te he visto es difícil jugar así pero ya queda poco con las tres vamos vamos valientes que no se diga chicos ¿dónde estáis? nos veo ¿qué pasa? que soy psicópatas yo soy más psicópata que vosotros ¿no lo sabéis? si no paran de salir podemos agrupar un poquito contamos ahí un poco de amor en forma de mazo ha salido para la estructura porque pensaban que iba a subir han dicho este se va a subir ahora vamos a esperarle abajo pues no habéis fallado miserablemente ¿qué pasa? os veo regular y es que todavía no tenemos un mazo de tungsteno un mazo de tungsteno ¿ya? no falles tío pero no falles venga venga lo mismo si hacemos otra ronda de M60 que lo están deseando M60 venga venga chicos vosotros podéis ánimo espérate que llega esto no se ha roto otra vez es de nivel 1 se lo rompe rápido oye no podéis con un arrastrar los dos venga venga última oportunidad va chicos última oportunidad aquí estoy ¿me queréis? pero hay que ir esperando no falles los Power Attack vamos tiene hambre y todo el tío vale 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 ya 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 muchas sueltas seguidas ha hecho de día pero la mayoría siguen siendo holgados uuuh cuántos zombies gracias eso me ha dolido ¿ves? eso sí que me ha dolido de verdad no llevo no llevo botiquines no tomate por lo menos un veintaje que algo nos curará venga tío piensa por tu colega ¿no? vas a quedar igual a ver los psicópatas primero por favor ¿serán quedan psicópatas? como en las terminas hasta tope no sé si alguno queda pero no mucho ¿ya? han sobrevido los tres la señora es la que más ha pillado la señora es la que más pilla muchachos gran trabajo hay que reconocerlo lo habéis hecho muy bien sí señor ya que estamos como llevamos oh lo que me llevo es medicina tiene que haber pillado miel podemos romper un par de árboles a ver si nos dan miel tiene buen rollo botiquines tiene que haberme cogido también yo lo digo porque podemos pillar todo lo que hay y en lugar de ir a la base nos vamos a ir al vendedor y en las cajitas que hay al lado dejamos todo el loot ok aquí vamos a pillar un montón de mierda a ver si sale medicina de aquí dejamos las cosas y nos vamos de misión oh pero de nivel 1 me duele me duele es mejor que las que yo tengo seguro no es muy complicado pero es de nivel 1 se rompe enseguida todas las que nos vamos a ir entreteniendo y beden